¡Suscríbete al canal! Antes de nada, mira... ¡Uf, qué suerte, macho! Tenemos abajo, a la izquierda, ¿no? Pero al lado, vamos, pero al lado de la entrada Entra en la puerta y di su nombre, y voy a mirar yo la cámara de seguridad a ver si se ha movido algo Dime el nombre otra vez Voy, 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 voy Mary Thompson Provócalá Para que yo vea si hay un poquito de vida En cuanto suba un poquito de actividad Mary Thompson, ¿dónde está? A ver, encenderé la luz Es más adelante, más adelante A tu derecha A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A la cajeta Ah, vale, se entra por ahí, perdona Voy a ver la cámara, ¿vale? Una mierda La virginia que activa en todo La visión nocturna La cámara 11 La cámara 11 ¿Qué se ha visto la cámara 11? Arriba se ha encendido la luz ¿Arriba? Sí, mira, te digo en el pasillo de arriba Ahí hay una luz encendida Mira, sí, subiendo por ahí Sube Estoy yendo a puerta Pues ya está, ya la va a encontrar ¿Cuál es la puerta? Cuando encuentre la puerta ya la ha encontrado Aquí hay una puerta abierta Pues ahí está Voy para allá con el detector MF5 Y una cámara La temperatura ahora mismo La que va a encender ahora mismo La que va a encender ahora mismo Uh, pues creo que va a ser chungo Porque está en el pasillo, creo, ¿eh? Sí, sí, está Si se ha encendido el pasillo Pero bueno, aquí, mira No sé, no sé, no sé, no podemos correr Voy para allá Está en el pasillo Porque yo la luz que he visto extender es aquí Eh, mira, mira Aquí viene la luz parpadeando Esta, la ha apagado y la ha encendido Está en el pasillo, primo Porque me ha marcado tres grados Y la puerta a la otra, ¿sabes? Voy a poner aquí una cámara Voy a ponerla La está apagando y la está encendiendo Esta es por otro pasillo Aquí, ah, un truco para encontrarte, mira Así Aquí Y atrás de la puerta A ver, vale para aquí y para toda la puerta Pues vamos a, vamos a por chives Yo ya dejo ahí una, ¿sabes? Bueno El director MF5 lo he dejado en la primera base que te encuentro subiendo la cadera Aquí lo bueno, chicos, que si da por atacar Eh, nos falta calle para correr Lo malo que sea un revenant Que nos faltaría que haya de verdad para correr El revenant corre que sea la pela y viceversa Luego hay un fantasma que Si las temperaturas son bajas, corre Pero como trae el motor encendido No creo que sea más baja Bueno, a ver, subime cosita Subime Los dot y un libro Claro El El Aquí lo van a saber donde aparecen. Tú has puesto una cámara allí, ¿verdad? Sí, allí al final he puesto una. Voy a apagar la luz. ¿Me voy a poner aquí otra? Bueno, sí. A ver, pasillo... No, pasillo no puede ser, ¿eh? No, primo, en el pasillo no hay. ¿Por qué? Porque me ha pasado de los 10 grados. Primo, en el pasillo ante la puerta, al lado de la puerta, marca BAT. No, pasillo marca 11, 13, 14 grados. Está en la primera habitación que tú has abierto. Aquí hay 3 grados, 6 grados, 3 grados, 6 grados. Así que viene para arriba. Vamos, 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 vamos. Vamos para todo. No falla. Me cagula. Está ahí adentro. Mira ya por la cámara que he dejado por ahí aquí atrás. Claro, él será ahí, pero tendría actividad por la zona que él pueda. Hola, ¿estás aquí? Hola, ¿estás aquí? ¿Eres amigo? Mira que te va cura, ¿eh? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Eres amigo? Sorte, primo. Voy, voy, voy. Primero viene a la otra cámara. Hola, ¿estás aquí? Ya me ha hablado. Ya, he oído, he oído. Algo por ahí. Una puerta. Cinco. Cinco. Cinco, primo. ¿Qué marcaba? Cinco, cinco, cinco. ¿Qué marcaba, primo? Eh, primo y cinco, pues... ¿demonio? Primo, marcaba. Cinco. Es que no se te oye. Pues te he dicho cinco veces, cinco. ¿Ahora? ¿No ha hablado al micro o lo que sea? No sé, eh. Speedybot y cinco. ¿Cómo? Speedybot y cinco. Hmm. ¿Cómo? Espíritu o espectro. A ver qué prueba pide. Voy a subirme la sal. Eh... Súbete... La linterna. En vez de la linterna, súbete una barrita recta que ilumina más. Y yo me subo la sal y le doy una cámara foto. Más, mira, te pide sal, así que... Yo creo que no pide ninguno de los dos. O... Eh... Mmm... Orbe, eh. Déjalo ahí, déjalo ahí. Eh! Oh! Le he visto. Puta y miedo ha pasado, cabrón. El dot. Es una niña. Que giñe, macho, ha pasado. Mira, mira bien, mira. Mira bien. Un espectro, eh. Ha pasado sin como flotando la hija puta. Sí, sí, por el dos, por el dos, por el dos. Es un dot, es un dot. Es un dot. Súbete la cruz y una barrita de esta... De esta... Fosforita, de esta. Que eso ilumina bastante. Yo me subo la sal y la cámara foto. La cruz puebla justamente donde está la dot. En medio, vale. Que parece que aparece por en medio ella. Una niña, tío. Hay bajita ahí, flotando lejos de su madre. Alto pantilla. Tendrá ya. Tendrá ya. No, no... Tendrá la... Tendrá aquí en medio. Tendrá aquí en medio. Tendrá. Que va a parecer esa reacción. Ehh... Mi incienso yo creo que me haría falta Y a ver si se mueve He hecho la foto ¿Dónde estás? Muéstrate niña pequeña Mierda Ha apagado la luz ¿Qué ha apagado la luz? Sí, encendela si puede, anda Como ataque arriba a ella Si ataca no vaya Eh, ya la ha pisado Esta no, esta no de Hawái Thank you ¿Dónde estás? Muéstrate Danos una señal Danos una señal Mola porque cuando la pisa Se ve como, se ve en que dirección la ha pisado Es chulo Aparte que los dos van, digamos que sincronizados con la pisada ¿Sabes? Ve a los dos pasar Y donde ella pasa, se sale la pisada Y donde ella pasa, se sale la pisada Danos una señal Danos una señal Linda Robinson O como te llames Parkinson Nada, nos vamos y echamos otra Vale A ver si nos toca otro tipo de fantasmas O échale el incienso, ahí sale Vámonos Ahora vendrán los amigos del Ghost Hunter Cora por ti Modo ataque Sí Modo ataque Vamos, corre Ok Ya está Ya está Deón, ha abierto la puerta, ¿sabes? De oído, sabe De oído Un truco para saber si está atacando La puerta principal es que no se puede abrir Y no puede ni subir ni bajar la luz Cuando eso, ¿qué tal modo ataque? Eso si te pillan en sitios grandes Vamos por otra Petro ¿Le doy? Dale, dale Enés, se está poniendo el cielo Va a caer una buena, sí Va a caer una buena Vamos, chicos Por otra Bueno, chicos Estamos en el colegio Uf, no ha pillado El cajetín de aludo De lujo, ¿eh? De lujo Debajo de la cadera izquierda Aquí sí me llevo el micro Claro que aquí también podemos hacer lo que hemos hecho antes Vale Invócala Dale a la luz Invócala Perdón Dale a la luz Y yo miro en la cámara En cuanto vea que se ha movido algo Ahí está ¿Cómo se llama? Margaret Johnson A tu derecha De la luz La cadera De abajo está El cajetín Ya, también mira la cámara, ¿vale? Margaret Johnson Danos una señal Espérate ¿Era tú? Nada 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 por aquí ¿Eh? ¿O ese era tú? Ah, no Ese era tú Ese era tú No me la da Varias veces Creo que Creo que No sé si una luz En día Lo que estoy viendo O el reflejo De la calle Y tú Entonces llega Una puerta ¿Vale? Y no voy para allá Con el micrófono Ecológico no vea Estoy viendo tu cámara Qué guapa, tío Así con la cámara En modo Infrarrojo Voy para allá Con el micrófono, ¿vale? Vale Bueno, chicos Pues esta herramienta Era muy buena, ¿eh? Vamos a ver ¿Dónde estás? Danos una señal Hay que estar atentos Por si suena algún teléfono, ¿sabes? Danos una señal Uno Uno con uno Primo Va a marcar por aquí En la dirección que tú ibas Nada, soy yo, soy yo A ver si había luz Hacendía Uno con nueve Por aquí Tiene que estar, ¿eh? ¿Dónde estás? Dale, Johnson Danos una señal Uno, uno Red Aquí, siete grados Aquí, siete grados ¿Me voy a llegar al teléfono? ¿Tiene que llegar al teléfono? Sí Va hasta arriba, creo yo, ¿eh? Aquí hay un teléfono Y aquí hay otro Margar, Johnson Danos una señal No la llame a veces, ¿sabes? Porque no sabemos dónde está Vayamos a una pareja en toda la cara Creo que va a estar, ¿ves? Creo que va a estar en la otra, ¿ves? No, no, no No Aquí no He visto por una sombra y me pido un susto Eh, la puerta ya hemos abierto, ah sí Vamos de la puerta, a lo mejor ni polla Bueno, ahora no somos hasta las caladeras, tío Sí, espérate, espérate, sigue reto, sigue reto, que va bien Sigue reto, que va bien, sigue reto Sigue reto, sigue reto Está ahí al lado, la cadera, y yo detrás tuya ¿Dónde estás? A ver, primo, por aquí hay... Eso, a ver si aquí hubiera alguna puerta abierta O hubiera ya por aquí Bueno, ahí está él Danos una señal Está tirando cosas, primo, lo estoy yendo por aquí golpe y una puerta Creo que está arriba, eh Vamos para arriba entonces No está arriba, eh, aquí abajo ha aparecido una luz, eh ¿Dónde está? Arriba Ah, vale Creo que está por aquí Estoy en la puerta, tío Sí, me marca un 1 con 6 Ten cuidado si se pone en modo ataque La cordillera aquí baja, que da gusto Danos una señal ¿Dónde estás? 1 con 9 por aquí Eh... Trabalca el termómetro ¿Has mirado esta habitación? Sí ¿Y nada? 6 grados Vale ¿Y en el pasillo cuánto? 6, ¿y en el pasillo cuánto? 10 grados, 5, 9 Mmm... Sigue comprando con esa habitación, eh Porque me suena ahí el micrófono Pues yo sigo escuchando, sé caerse cosas por aquí Bueno, bueno, ve tú si quieres buscar ahí Yo miro ahí metido aquí un poquito más ¿Estás aquí? Me ha apagado Ya voy yo Ten cuidado, ¿sabes? Pues esto ya lo es grandísimo Va a estar por la parte de atrás Voy a encender la luz Adiós, ataque ¿Va a qué? Ok Va bien Ya, perfecto Puta madre Te da la luz Vamos para abajo a tomar pastillas Tiene que haber aparecido la luz Calla, calla, calla Ya, aquí ya hay habitación Perfecto Voy a camión para donde es A ver Oof 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 ¿Luz lo has pillado o no? No, no me ha pillado Uff, bueno, va Abuelo para apagar, Luz Vente para abajo en cuanto pueda Otra vez Uff Tungo Estamos en cordura Uff Vale, vale, vale Vamos, corre Ben, ya corre No, es que no voy No, es que no tengo nada de cordura No, para atrás, para atrás Ya, ya, tranquilo Izquierda Ahí sigue el reto al final Corre Uff, madre mía Porque estamos en cordura La puta cordura, macho Pregunta Cuando te iba por ti ¿Tú la has oído cantar o algo? Sí, iba riéndose Vale, riéndose, entonces va a ser un demonio seguro el cabrón Además, ha atacado demasiado Va a ser un demonio seguro ¿Te has fijado de donde venía, no? No, primo, yo cuando he venido aquí y he entrado ya te he pillado aquí abajo ¿Tú que has venido por la escalera? Yo he dejado la linterna, tío, en el suelo delante de la puerta Voy a mirar por aquí, se me mira la cámara La linterna no, la... El medidor, eh... Medidor de temperatura Vale, vale Uff, pero ahora averigua Trimadur, creo que está para acá, está para acá, creo Es inquisino más negro, tío A ver Esto va hasta arriba, seguro Va a ver, arriba, no Está arriba, está arriba, está arriba Pero, pero, yo he oído el teléfono y abrirse la puerta Va hasta por la parte de atrás Acaso, subí la escalera Y ya no sé yo qué habitación es Bueno, te demora mucha cordura, vamos para arriba Nos llevamos ya cosas Nos llevamos una cruz por las manos, que no ataque tanto, ¿vale? Venga, vale Llevo una cruz Y una cámara Yo llevo dos cámaras Bueno, no, llevo... Tú ya... Tú tienes el medidor MF5 o de temperatura No, de temperatura, deja la puerta Vale, yo me llevo... O sea, el medidor de MF5 y la cámara Vamos para arriba Espérate, espérate Que voy yo primero Que se mueve mejor por aquí Vamos, sígueme Vamos en delante de la luz, ¿vale? O pesadilla o espectro O espíritu O joño O demonio Pero esto, ¿has visto alguna prueba? Pues lo que estoy haciendo Apaga mucho la luz y la pesadilla ataca a oscura Y los demonios atacan muchísimo Vamos, sígueme No suba por ahí, no suba por ahí Vamos directo al artigo Vamos Por lo menos no es un revenal, si no, no hubiera comido ya seguro Creo que hay aquí al final Seguro que al final, seguro Mira aquí está el termómetro Aquí, menos ocho grado ¿Meno ocho grado? Sí Todo es el demonio, no falla Seguro Pongo cámara, ¿vale? Pongo cámara, ¿vale? Pues ya no hay Voy a apagar la luz Voy a tirar el M2, M5 Bueno, a ver, nos ha tocado uno Lo va a tomar por culo, ¿eh? Vale ¿Qué? ¿Qué va, señor? Yo no, a veces que he jugado solo Me ha tocado siempre al lado, tío Parece que no, que no huele Yo grabé una solo Que idea que fue tan aburrido, tío Que ni, que no lo he publicado Pues fue súper fácil Me cago en la otra, qué fácil Has puesto nomás que una cámara, ¿no? La que, la que puedes llevar Vamos a poner la prueba Y a ver qué prueba pide el demonio Es que pone más cámara Aquí no se ve nada al mismo Cámara Yo subo una vela, una cru ¿Tú ya te has subido una cru? Sí, le he soltado la primera puerta De la habitación Vale Eh... Nada, me subo yo el libro Y los dos Yo me he subido dos cámaras más Venga No te suba trípodes Lo puedes poner encima de la silla Ya, ya, ya Y yo no lo trípode, la verdad que ni lo uso Sinceramente Siempre hay un sitio donde ponerlo Bueno, mientras que no nos baje tanto la cordura Ya estamos en pastillas Ya es a pelo Mientras hay algo Sí, sí No está llamando Sabe aquí, cabrón Quita la cura, ¿ves? Tírala más adelante Cinco Cinco Va a ser un demonio seguro, primo Y ya ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Ha escrito ¿Qué? Que estaba escribiendo en el libro Estaba perdido Vale Vámonos Demonio seguro, vamos Escritura Y eso, demonio Bueno, me hubiera mudado hacia el aspecto macho Por lo menos el libro Has cerrado tú uno Sí, cerrado yo, sí A ver, prueba Bueno, ¿cuánto lo vemos? Medidor Tiene el F5 dicho Y... El que tú va A una sombra ¡Ah, una sombra! Uy Por eso no nos atacamos Porque a las sombras Les chitan oscuridad Y prueba No hemos hecho ni la vela Ni que ataque Ni la foto Ni nada Esperamos que era intentante la foto Uff, estamos de corrida ¿Qué? También que me va a reventar ya Como dentro otra vez ¿Querés que suba yo? De la foto Inténtalo Me atraveso el café Por lo menos el libro Va a ganar algo de pata, coño Porque en la vela Me atravesame un café, ¿vale? Vale, vale Yo creo que tarde mucho Hay que hacerlo, ¿eh? No, venga Tengo una seleccionada Y todo el fantasma Es la sombra Vale, perfecto Venga, chicos Solo entre el peligro Vamos a ir a poner esto Que tengo un poco más de cordura Como una sombra Si me ataca Pues me voy Nunca, además Tengo ganas de irlo Nunca he escuchado al Al fantasma Mientras que se ríe Me mola Desculpa, escondíme Voy a atraparlo Vale 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 Yo creo que la sombra Ya te quedé con el toadso ¿Vale? ¿Vale? No, sí, ya, yo repito ¿Dónde estás? Muéstrate Pues nada Muéstrate ¿Dónde estás? Danos una señal Danos una señal Pues me voy, espero morir Te da tú Vale, la sombra no se suele aparecer tan fácilmente La sombra no se suele aparecer tan fácilmente Bueno chicos, ya sabéis un fortaleiro por todo esto, ¿no? Aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí Ahora sí Du Lego ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que me hayas contorne a la foto. Eh, bueno, otra trayecta. Venga, vámonos. un fuerte like y suscribiros al canal nos vemos en el siguiente video suscríbete y activa la campanita